Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias las dos bajas sensibles que va a tener el Barcelona de cara al partido del sábado contra el Atlético de Madrid y lo último de Gerard Piqué que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con esta cuarta parte de las noticias del Barça de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia que tiene que ver con Jorginho Wijnaldum, jugador actualmente del Liverpool que acaba contrato y que el Barcelona está tras sus pasos y es que los Reds quieren blindarlo para evitar su fuga. Según los informes el Liverpool ha presentado una nueva oferta de contrato de 3 años para el Jorginho Wijnaldum para rechazar el interés del Barcelona en el próximo mercado de fichajes. El holandés estuvo estrechamente vinculado con un fichaje por el conjunto Blaugrana en los últimos años. El director técnico del Barça Ronald Koeman es un gran admirador del jugador y lo ha dirigido a través de la selección nacional. Según la fuente italiana Calcio Mercato, los Reds han ofrecido a Wijnaldum un nuevo contrato. Esto implica una prórroga del contrato por 3 años y un gran aumento de salario. Están dispuestos a mejorar un salario semanal de 75.000 libras a alrededor de 115.000 libras en un intento por mantenerlo en Anfield. El mediocampista aún no ha respondido a la oferta pero se espera que lo haga en los próximos días. La noticia es una gran revelación en la actual saga de transferencias de Wijnaldum. Se creía que había iniciado negociaciones con los directivos del Barça durante el verano. Estas conversaciones nunca se materializaron en una transferencia por lo que permanece en Inglaterra. El fichaje de Thiago Alcántara procedente del Bayern de Múnich fue visto como un entrenador Jürgen Klopp preparándose para la vida sin el jugador de 30 años. Debido a la actual crisis de lesiones en el Liverpool, Klopp ahora necesitará mantener al jugador. El Liverpool se enfrenta a una nueva amenaza en Europa para quedarse con Wijnaldum. Al parecer el Inter, ya comentemos en un vídeo anterior, ha preguntado por la disponibilidad del jugador. Ahora están listos para desafiar al Barça por la firma del jugador, ya que es visto como un gran centrocampista en todos los sentidos. Queda por ver si un nuevo contrato es suficiente para mantener a Wijnaldum en Anfield. El próximo encuentro de Liverpool es contra el Leicester City el domingo 22 de noviembre. Por tanto, brutal oferta de Liverpool a Jorginho Wijnaldum. Vamos a hablar ahora chicos de Ferran Torres y es que ayer hizo un hat-trick con España. Vamos a ver cómo trató de ficharlo el Barcelona. Autor de un más que notable arranque de curso tanto en el City como con la selección de España absoluta, el extremo valenciano Ferran Torres estuvo cerca de recalar en el Barça durante el último mercado invernal. Los azulgranas ofrecieron a su por entonces club el Valencia una cantidad de dinero no desvelada y el traspaso del joven Monchu, pero los Che rechazaron la propuesta. Tal y como explica la cadena COPE unos meses después, el combinado valencianista sí dio luz verde a la oferta presentada por los Sky Blues. Tras constatar que el de Foyos no deseaba renovar su contrato que expiraba en 2021, los dirigentes aceptaron su venta por 25 millones más 12 en variables. Aquí podemos ver el tuit del periodista Víctor Navarro en el que dice, como comentamos en SportsCope, el Barça intentó ficharlo en diciembre de 2019. Propusieron una operación con Monchu más dinero, pero finalmente el Valencia lo traspasó al City por 25 más 12 en variables. Vamos a hablar ahora chicos de la primera baja que tiene el Barcelona de cada próximo partido contra el Atlético y es que se ha confirmado la lesión de Sergio Busquets. Había muy pocas dudas, pero en el Barcelona ya han confirmado la lesión de Sergio Busquets. El grupo azulgrana sacó un comunicado en el que informó del esguince de rodilla que tiene el medio centro. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo, Sergio Busquets, ha sido visitado por los servicios médicos del club en la mañana de este miércoles y se confirma el diagnóstico de esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Así como decimos, dijo el club en el comunicado. Si bien el Barça no quiso dar un tiempo de baja estimado, ya que la evolución marcará su disponibilidad, Sergio Busquets no llegará al encuentro de este sábado en el Wanda Metropolitano. Busquets se lesionó en el partido contra Suiza de la Liga de las Naciones. Tras la primera exploración, los servicios médicos de la federación ya informaron del esguince de rodilla. De momento Busquets ha disputado un total de 8 partidos como titular en el Barcelona y 10 en total, siendo 7 en la Liga y 3 en la Champions. Pjanic es el favorito junto a De Jong para ocupar el puesto de medio centro defensivo en el entramado del centro del campo del Barcelona en uno de los partidos más importantes de la jornada de primera división. Vamos a hablar ahora chicos de la otra baja que tiene el Barcelona de cara al partido del Wanda Metropolitano. El diario ASS ha confirmado en este caso una muy mala noticia para la plantilla de Ronald Koeman y todo el entorno del Barcelona en general. Ronald Araujo, quien venía siendo el tercer central del equipo culé durante la presente temporada, no podrá estar presente en el próximo choque liguero que deberá afrontar como decimos el sábado ante el Atlético de Madrid. El joven defensor aún no se ha recuperado totalmente de la lesión del bíceps femoral que sufrió el pasado 28 de octubre en el partido de la UEFA Champions League que cruzó al Barcelona y a la Juventus y que terminó con una victoria de los culés por 0-2. En dicho partido el charrúa tuvo que ser sustituido y Koeman tuvo que experimentar poniendo a Frenkie de Jong como defensor central. Aunque el Barcelona no ha querido adelantar algún tiempo estimado de recuperación para las dolencias del futbolista sudamericano, la citada fuente había asegurado que dicho periodo constaría de tres semanas al menos. Sin embargo ya se han cumplido los días y la lesión de Araujo no mejora, por lo que se espera obviamente que el jugador deba estar más tiempo alejado de los terrenos de juego. Ante el inoportuna largue de la lesión de Araujo, la principal alternativa a los defensores centrales habituales que maneja el cuerpo técnico es la de Samuel Umtiti quien tras más de cinco meses sin entrar en las convocatorias lleva tres semanas entrenando con el grupo. Si los médicos del Barça lo consideran oportuno es posible que el francés se meta entre los llamados por Koeman para el choque entre el Atlético de Madrid. Por tanto chicos, malas noticias también, Araujo y Sergio Busquets no estarán de la partida. Vamos a acabar hablando chicos de una increíble noticia sobre Gerard Piqué y es que el central pareció cansado de que los aficionados le persiguesen incluso cuando está en su coche. Unas imágenes de unos seguidores mostrando una mirada del central del Barça que les dejó sin palabras. ¡Uy! ¡Qué mirada nos ha echado! Esto dijo uno de ellos cuando reclamó al central cerrado en su coche mientras el semáforo estaba en rojo. Una mirada que pareció reflejar el estado de ánimo del zaguero en ese mismo momento. Son habituales las concentraciones de aficionados cerca de la ciudad deportiva del Barcelona para echar una foto con sus ídolos y jugadores de la primera plantilla. No es la primera ocasión que han molestado a algún futbolista. Le ocurría a Dembélé cuando fue troleado por unos aficionados al compararlo con el FIFA y también en el caso de Rekipuch. Por tanto chicos, aquí podemos ver la mirada asesina de Gerard Piqué a los aficionados. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!